Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? El inicio del capítulo 79 del desafío 20 años inicia en beta. Empieza con una discusión con respecto a la decisión que tomaron en cuanto a ponerle el chaleco a Natalia. Ya que no todos están de acuerdo y Kelly no puede evitar estar molesto con sus compañeros, pues no era el tipo de lecciones que esperaba. Por su parte, Darlene llora porque siente que sus compañeros la están culpando de asignar este primer chaleco del ciclo y les hace entender que ella no quiere arruinar el sueño de nadie. Natalia, por su parte, habla con Santi de las condiciones que ella tendría para entablar oficialmente una relación con Kevin fuera del desafío, haciendo énfasis en que él, primero, debe estar soltero y arreglar todos los problemas con su pareja. Para este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios en el box blanco, cuya premisa es no tocar el piso. Dos hombres y dos mujeres por equipo. Para ganar la prueba se requirió agilidad en el aire y mucho equilibrio. Durante la prueba, Natalia tuvo una fuerte caída y eso hizo que volvieran a empezar el circuito, su compañero Alejo. Los ganadores fueron el equipo, Beta, por su parte, Omega decidió irse para Playa Baja por no pagar los 30 millones de pesos.